hola qué tal amigos muy bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer algo diferente como ustedes verán mi pelo estaba bien mojado y lo que voy a hacer hoy es tratar de probarme algunos peinados que vi en internet pero antes te quería comentar que capaz alguno le sirve este dato estoy usando un shampoo sólido que la verdad es anti caspa matizador ahora yo cometí el error de pero este aquí que noté algunas diferencias en el pelo como por ejemplo que está como más más suave menos capa el brillo se mantiene igual que con el otro shampoo o sea no perdés ninguna calidad de nada con eso solamente todo se mantiene igual y eso lo que tiene que parece como más suave y como que te lo va limpiando más y no tiene tanto químico como los champús que nosotros estamos acostumbrados a usar o sea yo optaría por comprarme ese tipo de champú bien pero ahora sin más vamos a ver cómo quedarían estos peinados pero antes voy a secar el pelo miren qué hermoso que está ese pelo hermoso 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 y bueno para esto yo seleccione algunas cositas que voy a usar bueno esta es mi cajita que tiene pañuelos y esta es mi cajita que tiene requisitos coleros y clips todas esas cosas vamos manos a la obra manos a la obra cualquier cosa dije manos a la obra y bueno el primero que vamos a hacer no necesita clips ni ondulines ni coleros pero si vos querés hacerlo y te parece que te va a quedar mejor puedes hacer lo primero que voy a hacer es mi cabeza dividirla la valla al medio que queda algo así luego que divido la valla al medio que voy a hacer así con los dedos voy a apartar un poco del cabello de este lado no necesita que sean exactamente perfectos porque la idea es que el cabello que hemos rizado no necesitas en este caso esa protección es lo que hacer es hacer juntos y simplemente voy a ir girando con el propio cabello y ya está no precisa vamos a agarrar el otro mechón exactamente más o menos parecido y lo vamos a poner de este lado también es opcional así que después desarmamos dos ronguitos y hacer uno solo entonces tomamos una gomita tiene pelo tomamos una gomita del pelo y hacemos una cola dejamos un poco de pelo hacia adelante dejamos otro poco por acá y listo no mentira ahora vamos a hacer hacemos la cola así de tamaño y vieron que me queda algo así pero no es este el peino hacemos la cola lo más alta que podamos yo usé esta gomita roja pero solamente para que ustedes vieran como es el té luego pasamos el cabello hacia adelante y hacemos como una especie de rodete nos tiene que quedar algo así esperen un poco así ahí está aflojamos un poco porque está muy bien luego que tenemos nuestro cabello lo que vamos a hacer es comenzar a extraer aquello que nosotros ya seleccionamos y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien esta es una opción del peinado pero a mí me gusta también tipo pasarle lo que tengo aquí detrás y mandarlo hacia adelante vamos a ver la diferencia yo voy a desenredar así con mis dedos muy lentamente quiero que noten como queda la diferencia van a ver que es completamente diferente a mí en lo personal me gusta mucho este peinado me gusta me agrada me sienta me veo bien no este me gusta mucho como se ve me gusta este peinado voy a usarlo para alguno de los videos díganme que peinado les gustó más vamos a seguir el siguiente peinado es bastante parecido a lo que estábamos haciendo recién nada más que acá en vez de usar estas bandanas lo que voy a usar es un pañuelo un pañuelo grande es como una pashmina yo acá elegí una de un color solo pero si tenés de varios colores también podés usarla voy a probar con esta azul que yo creo que ya estuvieron viendo en uno de mis videos en los cuales he utilizado esto así que ahora les voy a mostrar cómo queda lo que tienen que hacer es hacerse una cola si? yo voy a dejarme el cerquillo pero esto es opcional vos si querés podés usarlo sin el cerquillo así que nos vamos a hacer una colita con un corriente una cola listo, quedó la cola una vez que tengo la colita voy a agarrar este pañuelo que como es muy largo fíjense que sea largo el pañuelo tiene que ser largo lo que voy a hacer es ajustarlo y ponerlo de la siguiente manera así y lo voy a pasar luego por debajo de forma cruzada si? una vez que tengo el pañuelo de forma cruzada voy a mandar los pelos de la cola hacia adelante y voy a hacerlo arriba si? le voy arriba del pelo lo se hace que no quedas si? lo tengo que hacer y listo y listo bueno y a Este peinado lo acabo de inventar yo porque en realidad no era así el peinado. Ahora les voy a mostrar bien como era porque me había olvidado. Ya le di. El peinado era así y yo hice otra cosa que no era pero igual quedó bien pero este no era el peinado. Este sí era el peinado. Acá está. Bueno y estos han sido todos los peinados que me pude probar el día de hoy. Si te ha servido, te ha gustado o te ha sido útil o de inspiración alguno de estos peinados no olvides dejarlos en los comentarios. Y si te ha gustado este video y querés darte una vuelta por el canal te agradezco mucho que puedas seguir mirando los videos, que les des me gusta. Y que te suscribas si el contenido te parece útil y bueno. Te agradezco mucho y sin más me lo voy. Chao. Muchas gracias.